¿El Olimpia? ¿Y una comida trampa? ¿O prefieres fiestas patrias de una buena peda? Tú eliges. DNA Evoluciona. Síguenos. ¡Aca es el RULS, los campeones! Estamos regados en todo México, guerreros y guerreras portando nuestras siglas. Pues sí, bien sencillo. Esta semana, una semana para los mexicanos muy importante porque se celebran otras chicas patrias, ¿no? Ponemos honor a los héroes que nos dieron patria, ¿no? Principalmente lo que vemos toda la vida. Pero también viene para nosotros, las personas que estamos en este medio, ¿no? El Mister Olimpia, lo que esperamos cada año. Este año no van a venir, no sé, hay una especial controversia, ¿no? Bueno, en especial por lo que ha pasado con algunos campeones, ¿no? Como Roden, que no se presenta, como Phil Heath, que no se presenta. Ambos físicos de los más estéticos y ganadores de sus Olimpias pasados. Ahorita, la fila es grande, no sabes quién va a ganar, ¿no? Se ha centrado principalmente, ¿no? Sobre el señor Chopin, ¿no? Este señor iraní que tiene unas características muy especiales persas. El cual tiene un fisicazo y que la mayoría de toda la gente se ha inclinado por él. En la categoría de 2.12, aunque dice que también puede conducirse en la categoría abierta, bueno, en la Open. Yo digo, yo digo que a mí, a mí en lo especial sí me encanta, está muy mamado, está muy bien. A mí no me gusta su espalda en lo especial. Y creo que es un poco ancho en lo que se refiere. Este señor Lewy sigue en esto, en esta competencia. Yo creo que, no creo que le pueda ganar. Pero bueno, el acondicionamiento soberbio de esta persona y su patrocino de Bojen, pues creo que pueden hacer milagros. En lo que se refiere a la categoría grande, no sé ni a quién irle, la verdad. Hay muchas personas, Curry, no sé. Hay una gran cantidad de personas que pueden ser de los finalistas. No me atrevo a decir quién primero, segundo, tercero, ni cuarto. Solamente diré que va a haber un nuevo rey. Un rey que nunca ha sido. Está el señor Dexter Jackson, ¿no? Bueno, ya también ya fue Olimpia alguna vez. Que le dé chance a los demás chamacos que ojalá tengan una Olimpia por primera vez. Y si repite, pues qué padre, un señor arriba de cuarenta y tantos años que sea un nuevo Mr. Olimpia. Estaría muy padre verlo. ¿Qué tal el paquete que tenemos México presente en el Mr. Olimpia? ¿No? Adame, el señor Adame, ganador en este caso del año pasado del circuito mexicano. Y se hizo profesional. Y en su primera inclusión, chispas, que se gana su pase para poder estar en el Mr. Olimpia. En este caso, él va a competir en la categoría de 2-2. Es una persona de chaparrita, como de unos sesenta y tantos, sesenta y dos, sesenta y tres. Nuestro máximo representante hoy por hoy en el circuito profesional que es el Mr. Olimpia. Tenemos también a la señora Eli Fernández, ¿no? Una de mis favoritas, campeona. La hemos visto competir y hemos visto su peregrinar por todos lados hasta obtener, por tercer año consecutivo, tercer año consecutivo, siendo representada de nuestro país en el Mr. Olimpia, en la categoría bikini. Tiene también la señora Sandra Grajales, ¿no? Ellos han estado luchando por estar en la categoría de figura. En esta también, en esta categoría, representando también a México, también las favoritas, la señora Soltero. Yo creo que no es señora, gracias a Dios, Soltero, esa apellida. Y ella es, en este caso, una representante mexicana que nos puede dar, no sé, ojalá estemos en los primeros diez, en los primeros siete, en los primeros tres. La verdad es que la competencia es tremenda, pero bueno, vamos a tratar de estar ahí. Y como se los comenté, las fiestas patrias. Esperemos que alguno de nuestros representantes de este país puede estar en los primeros lugares. Se lo deseamos tanto. De tal manera que podamos, de verdad, pegar el grito de ¡Viva México, cabrones! En lo que se refiere ahora a nuestras fiestas patrias, por favor, chamacos, recuerden que tres días tomando, tres días perdiendo la dieta, es más o menos una semana, quince días de pérdida de lo que se refiere a sus ganancias musculares. Les propongo ver el Mister Olimpia mejor, aventarse una comida trampa, ¿no? Y no desvelarse tanto si es que quieren seguir esta vida fit. Y si no, festéjenlo como quieran. Al final de cuentas, es su cuerpo. DNA evoluciona. Cuídense. Cuídense.